Le proponemos al Gobierno una agencia estatal de auditoría de los algoritmos. Miren, como ustedes saben, porque todos lo usamos, en nuestra vida cotidiana los algoritmos y la inteligencia artificial están cada día más presentes, en cada vez más ámbitos de nuestra vida. Ya lo están para muchas empresas privadas y pronto, cuando den ese salto de modernización, las administraciones públicas lo estarán también en las administraciones públicas. Bien, igual que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, es un organismo que vigila, entre otras cosas, las telecomunicaciones, pues para asegurar que los 901 o 902 son reales, los teléfonos a los que llamas, que las tarifas se ajustan a lo que han prometido, creemos que hay que hacerlo también con los algoritmos para asegurar que no se producen discriminaciones, que los algoritmos no discriminan sistemáticamente a personas por su orientación sexual, su género, su raza o su estatus económico. Hace no mucho conocimos la noticia de que en Rusia 150 trabajadores de una empresa de software fueron despedidos por una decisión automática de un algoritmo y se fueron a la calle. Y hace menos todavía descubrimos que Facebook tenía informes internos, informes que había encargado el propio Facebook, por los cuales ya sabía que su uso de las redes sociales perjudicaba la salud mental de los más jóvenes y producía o estimulaba los trastornos alimenticios entre los más jóvenes, en particular en Instagram, y que no hizo nada. Bien, creemos que por regulación, para frenar los discursos, para frenar las posibles discriminaciones, pero también para evitar los sesgos que pueden introducir en las gestiones de la vida cotidiana, en las administraciones públicas y en las empresas privadas, es imprescindible que haya una agencia que haga que eso esté monitorizado, como cualquier aspecto de la vida, que esté monitorizado, que cumple con los criterios que establecen las leyes españolas y que las leyes españolas también están vigentes para los posibles automatismos que pueden establecer discriminaciones.